Mi niña salió de casa a participar, o sea, a la escuela, al colegio, Escuela Gendarmería Nacional, Escuela Normal Gendarmería Nacional, en la Quiaca, y ella llegó a la escuela a las 8 de la mañana y estuvo ahí, participó del acto. También estuvo con mi niña ahí cuando ya se organizaban para ir al brindis de fiesta del estudiante. Y cuando mi niña se despiden con Antonela, se van para el curso, o sea, cada uno se va a su curso. Ahí fue cuando mi hijo ya lo dejaba de ver a ella. En ningún momento, hasta el día de hoy, la directora dijo, bueno, son alumnas de la escuela porque es responsabilidad de ella, porque ellas se desaparecieron dentro de la escuela. Preguntando, compañeros, amigos, nadie las vio salir, nadie, o sea, tanto en la calle, fotos que pegamos, dijimos que nos avisen, si alguien la han visto por la calle, por algún lado. Hasta el día de hoy no tuvimos en la provincia de Jujuy nada de indicios de dónde la han visto, qué es de ella, nada, absolutamente nada. Hasta que nosotros llegamos a la policía, a Jujuy, con el jefe de policía y la brigada, donde nos dicen, mire, lo único que tenemos es la esperanza que tenemos, y hasta el día de hoy tenemos nosotros el rastreo de llamadas que hizo mi hija el día sábado y la ubicación de los celulares. Por eso es que nosotros vinimos acá pidiendo para que se aclarezca el tema de los celulares y de la llamada, que es lo principal, es la única herramienta que tenemos. ¿Por qué ustedes piensan que puede tratarse de algo que tiene que ver con una red de trata? Bueno, más que nada es porque nosotros estábamos organizando una marcha el día lunes y bueno, y da la casualidad que justo nos encontramos con Rocío, una nena de 15 años en su momento cuando fue víctima de la trata. Ella nos comienza a contar cómo fue, digamos, engañada y llevada por Carrasco a Salta. Cuando llegamos acá a Buenos Aires, se enteraron allá que estábamos acá y inmediatamente la jueza Pilar Medina, ella había pasado el caso para el juzgado federal, porque esa era nuestra lucha. Apenas ellos se enteraron que estábamos acá, ya cambiaron, ya dieron el primer paso de darle la investigación a lo federal, que es lo que estábamos buscando. Y también otra de nuestras llegadas acá era para que agilicen el rastreamiento de las llamadas. Y bueno, y también decirle a toda esa gente, a esos hijos de puta que están detrás de todo esto, que acá la gente de la nación nos está apoyando y nosotros vamos a llegar y vamos a destapar todo lo que se fue destapando de a poco, que tenemos todo, todo lo que es la fuerza para buscarlas a ellas. Hoy se cumplen tres semanas, por lo tanto ya mi hermano y el hermanito de la Antonella, de la otra nena, presentaron unas notas a Región 1 y le autorizaron que hoy salgan con el colegio, con todos los colegios a manifestar, porque lo que nosotros estamos buscando no solo es encontrarlas a ellas, sino también la seguridad de la juventud de la aquí y acá. Y somos familias tan humildes que estos malditos están aprovechando de estas circunstancias, están aprovechándose de la gente más humilde, de la gente que no habla. Rocío es una nena de escasos recursos, donde la mamá es discapacitada. Entonces estos estuvieron haciéndose la burla de esa gente, de nosotros, de los más callados. Si nosotros no hubiéramos salido a manifestarnos, no hubiéramos llegado hasta acá, nadie se hubiera enterado de Rocío ni de las cosas que están pasando en la aquí y acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!